Música Jóvenes, recuerden responder diligentemente al llamado que Cristo nos hace a la misión Háganlo siempre con la alegría que les caracteriza No olviden ser en todo momento y lugar testigos auténticos del amor de Cristo Proclamen con fuerza la grandeza del Señor Ánimo jóvenes, se les ama con el amor de Cristo Con nuestra fe vamos a caminar El amor de Dios de ir a predicar Jóvenes, y llénate del Espíritu Santo y su poder Con alegría vamos a celebrar las bendiciones que el Señor nos da Es la luz que nos guía en el camino Somos jóvenes testigos del amor de Cristo Jóvenes, ven, 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 alégrame No hablaremos de las personas, abran su corazón ¡Hey, Tony Fuente! ¡Vive también con nosotros el gozo del Espíritu Santo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vive también con nosotros el gozo del Espíritu Santo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Somos jóvenes llenos del Rey! ¡Llamados a la misión con Cristo! ¡Jóvenes, no olviden que la misión se asume guiados por el Espíritu Santo! ¡Para celebrar la venida de Jesús! Él derrama todo su amor En este pentecostés Y así todas las personas Aumentarán su fe Oh ven, 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 ven Ven, 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 ven Con el Señor En el pentecostés Llamados a la misión Con Cristo nuestro Señor Lo le haremos de las personas Ahora su corazón Oh ven, 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 ven Ven, 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 ven Con el Señor En el pentecostés Llamados a la misión Con Cristo nuestro Señor Lo le haremos de las personas Ahora su corazón Nuestra diosa es Idecarora 25 años Sembrando valores cristianos en todos Y en especial En nuestra juventud Pentecostés, pentecostés Pentecostés, pentecostés Pentecostés, pentecostés Pentecostés, pentecostés Pentecostés, pentecostés Pentecostés, pentecostés Pentecostés